Música Y yo había conocido ya a esta gente bélgica, había conocido a esta gente argentina, había viajado, había visto que eso no tenía que ser así. Entonces ahí dijimos, vamos a cambiar esto, hay un espacio para hacer algo por la industria, por esto y a la vez hacer una empresa que se desarrolle en este segmento. Y bueno, empezamos a trabajar desde el inicio, como te digo, en esa visión contratamos gente, empezamos a involucrarnos. Ahí empecé a entender mejor, justo ahora me lo preguntaban antes, lo que es importante en una compañía de capital humano. Hay gente que nos acompaña desde esas épocas hasta ahora, gerentes. Entonces empezamos a reclutar, empezamos a capacitar gente, nuestra área de desarrollo, nuestra área de marketing, son áreas muy fuertes que son muy especializadas en lo que hacemos y con un sello único de la compañía. Hemos ido aprendiendo, nosotros basamos, tenemos una compañía de tres pilares. Uno es el largo plazo, la compañía no fue creada para generar dinero en el corto plazo a los accionistas, eso lo tenemos enunciado por todos lados y no es que tampoco nos falte plata, lo que trato de entenderte es que tú vas a encontrar niveles de inversión y desarrollo del 7, 8% de las ventas en la compañía. Tenemos una visión para ser líderes en Latinoamérica, queremos ser líderes en Latinoamérica y tenemos claro que queremos ser. Entonces es uno de los primeros pilares, el largo plazo. Y gracias a Dios, desde el punto de vista mío, de repente yo soy gerente desde que se formó la compañía, en todo caso, seis meses después que se formó la compañía. Entonces esto ha sido los planes estratégicos y todo lo demás de largo plazo, de alguna manera continuos durante estos años. Entonces es el principal pilar. El segundo pilar es la investigación y desarrollo como fuente de diferenciación. Entonces como tú invertimos mucho, tenemos casi 40 personas involucradas y todos ellos químicos, farmacéuticos, son médicos veterinarios. Es un equipo que cuesta pero que nos da muchos productos de los que nos sentimos orgullosos y que nos han abierto mucho. Nosotros tenemos el posicionamiento como la empresa más innovadora en el segmento y eso lo evaluamos cada cierto tiempo. Entonces permanentemente están construyendo productos nuevos. Sí, claro, claro, claro. Nosotros lanzamos al mercado por lo menos seis, siete productos al año. Y nosotros hemos ampliado. La línea de aves no tiene más de tres años. Ya representa casi 10% de las ventas. Ahí hay un gran potencial. Tú sabes que acá somos polleros en el Perú. El consumo per cápita de pollo en Lima es el más alto de toda la región. 70 kilos de pollo al año más o menos y se sacrifican en Perú para que tengas una idea. 730 millones de pollos y el 40% nos los comemos como pollo a la brasa. Entonces hay un potencial muy grande. Y eso no solamente pasa en Perú, pasa en México, en Colombia, en Ecuador, en Bolivia. Es un mercado muy importante. Y el tercer pilar, perdóname, te hablaba de planeamiento, de largo plazo, de investigación y desarrollo como fuerza de innovación y de posicionamiento para los productos. Y el tercero, el capital humano. Nosotros tenemos políticas claras de todos, a ver, de los gerentes que trabajan en la compañía, no sé si la mitad de ellos han hecho maestrías soportadas de alguna manera por la compañía. Y otro tanto lo está haciendo ahora. Y tenemos políticas claras que el que quiere trabajar en nuestra compañía tiene que capacitarse, tiene que desarrollarse, si no, no tiene espacio. Porque los retos cada vez son mayores y si no vamos a seguir aprendiendo, si no vamos a tener, digamos, esta herramienta como motor del desarrollo de la compañía, de alguna manera no eres bienvenido en la compañía. Y eso está en el alma de la compañía y yo diariamente, sin exagerarte, firmo uno o dos convenios de capacitación para algunos de los colaboradores. Bueno, la diversificación de la línea, o sea, salió un producto, salieron dos y de ahí a diferenciar, a ver, tú tienes en el mercado farmacéutico realmente dos tipos de producto y nosotros no es que inventamos uno, otro un tercero, sino que le dimos, o sea, lo hicimos popular de alguna manera porque existía, pero en otros países acá no se había hecho. Tú tienes los productos que se llaman innovadores porque son moléculas nuevas, ¿ok? Entonces, las transnacionales grandes lanzan moléculas nuevas que tienen una patente de 20 años. Cuando esa patente se vence, todos los que han estado trabajando sacan los genéricos, que son copias de los originales, pero por lo tanto los tienes que vender más barato. Pero nosotros ideamos lo que nosotros llamamos los supergenéricos, es decir, tomamos las drogas genéricas que se van venciendo, pero las mejoramos con respecto a las originales. ¿Cómo las mejoramos? Con combinaciones novedosas, con nuevas formas de aplicación, con vías que no se utilizaban, buscamos formas de liberación diferentes. Entonces, si quieres entenderlo más fácil, nuestro eslogan por lo general camina como algo así, mejoramos el original. Entonces, cuando un producto sale, ya no se ve como una copia del original, se ve un producto innovador, porque lo es, y no tienes que sacrificar el precio para vender. Es un poco la estrategia que se siguió desde aquellos años, y te puedo nombrar varios productos best-seller que de verdad competimos mano a mano con transnacionales, y no solamente acá en Perú, sino afuera. ¿Cuáles son algunos de ellos? Por ejemplo, de Matofos, el producto del que te hablé, que fue premiado por Creatividad Empresarial en el año 2003, creo. ¿No? 2002, 2003, no me acuerdo bien. El otro fue Fipronex Duo, que es un producto que es para el tratamiento de las pulgas en mascotas. El original solamente mataba a las pulgas adultas, digamos, nosotros lo combinamos con un producto que también mataba larvas y huevos en el ambiente. Entonces, ese producto cuando salió fue un éxito, ¿no? Luego, Modivitazan es otro producto que es un producto ganadero que tiene, que es un estimulante de todas las funciones del organismo, que tiene 16 vitaminas, que tiene 8 minerales, 25 compuestos y que se utiliza mucho. Es un referente, digamos, en su segmento en América Central, sobre todo, donde exportamos mucho. Y así te puedo comentar muchos otros productos, entilvalocina, por ejemplo, combinada con clortetraciclina, algo que se recomendaba, pero que no había un producto que tenga las dos y que recién se libró la patente hace tres años. El DoraQuest es un producto que nosotros desarrollamos trayendo una droga que se usaba solamente de vía inyectable para ganadería, la trajimos a los caballos, hicimos un gel bioadesivo para que el animal no lo pueda escupir, porque es un problema cuando le pones el medicamento y lo botas, se le pega en la parte interna del carrillo y no lo puede botar. Y eso lo patentamos a nivel mundial, ¿no? Y eso nos permite vender este producto solamente nosotros en los mercados que atendemos, ¿no? Eso, estas nuevas características de los productos, ¿permite que ustedes los puedan patentar? Dependiendo del grado inventivo, ese sí, porque la DoraMectina no se usaba nunca en equino, entonces nos patentamos el uso, hicimos toda la investigación para que pueda ser usada de manera segura en equino, si sí la patentamos, claro. Y de qué depende, tú dices, depende del grado de inventiva, ¿no? Así es, así es el grado de inventiva, eso lo va a analizar la autoridad, ¿no? Pero sí tiene, pues, de hecho, grado de inventiva que tú lleves, pues, algo que se usa en otro campo a uno nuevo y lo encuentras una aplicación útil que supere a las ya existentes, ¿no? Y cómo es que levantan información, Humberto, de las necesidades concretas, por ejemplo, el caso del producto para pulgas, funciona para las adultas, pero no para las pequeñas. Así es. Entonces, primero, necesito saber que tengo que lograr un producto que sirva para adultos y pequeñas, pero ¿de dónde levanto esa información para que el área de pulgas...? Digo, siempre, mientras más antes, mientras más temprano se eche a perder, mejor, ¿no? ¿Pero son procesos que se han dado de manera informal o ya hay una suerte de sistema o patrón de...? No, ya existe, existe, existe. De alguna manera, antes era de manera informal, en el buen sentido de la palabra que informal significa, ¿no? Por intuición, como dices. Que no está formalizado, pero ahora sí hay reuniones con comités de productos nuevos, ¿no? En los cuales hay ideas, se generan ideas y se van trabajando con un procedimiento que existe, ¿no? Que te lleva desde la concepción de la idea, desde que empieza a trabajar el área química para ver si la idea es viable técnicamente, digámoslo así, y luego pasa por una serie de ensayo y error para ver cuáles de los productos funcionan mejor, o las combinaciones, o la forma farmacéutica con todo el área de investigación y salud animal, que son médicos veterinarios que están también con convenios en establos, en albergues, en universidades, para ir probando los productos con animales, ¿no? Una suerte de ensayo y error para ver qué es lo mejor, y en base a eso ir eligiendo de las opciones cuál es el mejor producto. Hasta que llegan a tener un producto que ya es el que puede registrarse. No, perdón, perdóname, pasa por la parte financiera también, para ver si es viable económicamente y sobre todo si es rentable una vez que el producto se va a vender. Nos ha pasado que hemos llegado con un producto, y te lo digo, o sea, el nombre, TIA-BZ-Cristal, no, perdón, T-BZ-Cristal, producto innovador, que se usan suspensiones, es una droga para tratar la fascia hepática en ganado, se usaban solo suspensiones, ¿no? Y porque la droga es muy poco soluble, entonces no se podía solubilizar. ¿Y qué pasa? Que cuando usas las pistolas para administrar todo, el producto se pegaba, era bien difícil limpiar, o los frascos tenías que agitarlos mucho, entonces ideamos la solución que era una solución, ya no una suspensión. Pero cuando quisimos sacarla al mercado, costaba el doble que la otra. Ok. Obviamente nunca salió al mercado, no la pudimos sacar, pero gastamos un montón de dinero, y en ese momento era un proceso informal, y nos dimos cuenta cuando el producto está listo para venderse que no era viable venderlo, nadie lo iba a comprar, y nunca salió, nunca se hizo, y fue una inversión muy grande, perdida, pero nos enseñó, esto no puede volver a pasar, ¿no? Y ahí es lo que te digo, que hay ya filtros también, o sea, las reuniones son también con la parte financiera para darle pues el kick off, ¿no? Si es que ya abrió. Sí, entonces esta diversificación que marca esa nueva etapa, pasaba por una diversificación de productos participando de la producción, del diseño, de la producción. La producción no, ahora te voy a contar eso, nosotros recién estamos integrándonos a la producción. Entonces era solamente abriendo mercados nuevos, en aquel entonces. Exacto, nosotros básicamente nos dedicamos, y son nuestros core business, digamos, el desarrollo de productos y la comercialización, hablando, digamos, de toda la parte del mercadero. Correcto, si lo ponemos dentro de nuestro lienzo temporal, ¿no? Estamos más o menos en el 2000. Estamos en el 2005, ¿no? 2002 ya se lanzó el primer producto y estamos ya haciendo un poco más de productos. De acuerdo, es diversificación de mercados. Sí, de mercados y diversificación. Sí, básicamente mercados, el crecimiento y la penetración también, porque en Perú no era muy conocido. La línea era nueva en Perú. O sea, lo que pasa es que me gustó una nota que me puso Jimena por ahí, que era Born Global. O sea, nosotros nacimos, o sea, no solamente porque necesitábamos, o sea, que queríamos vender afuera, sino porque no teníamos otra opción. O sea, tú no puedes fabricar un lote de un producto nuevo, ¿sí? Siendo una empresa desconocida en Perú, para venderlo en Perú, porque se te va a vencer, porque los tamaños de lotes son muy grandes para la cantidad de mercado que tienes como empresa nueva. Entonces nosotros tenemos que fabricar y venderlos en un mercado más grande. Y eso nos obligó, es como una ley de supervivencia. Claro. Si no te vuelves, este... Global. Internacional o global, o por lo menos internacional en esa época, no vas a desarrollar tu compañía, no había forma. O sea, nos metimos de verdad de cara a un tema que... Y por eso es que nosotros en el momento ni siquiera pasó por nuestra cabeza integrarnos de manera vertical hacia la producción. O sea, es una locura. No tuvimos que tener la capacidad de instalar ociosos, y nosotros estamos usando lo que sobraba, ¿no? Yo creo que ese fue en ese momento parte del éxito, ¿no? O sea, las empresas nuevas que querían fabricar en Perú no lo iban a hacer. Y nosotros desarrollamos un sistema que hasta ahora funciona a la perfección cada vez mejor, en el cual el producto empieza a desarrollarse, pero ya se activan todas las alertas, porque este producto tiene que ser registrado en todos los países. Entonces no lo desarrollamos solo para Perú, tomamos requisitos de otros países también, porque ese producto se va a ir de todas maneras afuera. Los productos en ese entonces, corrígeme, pero no muchos que tenían, los empiezan a colocar entonces dentro de distintos mercados. Uno de los impulsos, supervivencia, como dices. Así es. Más acrítica el otro, ¿no? O sea, no podíamos... En Perú no había... No había cómo colocar. No había, el mercado era muy chiquito. Sigue siendo chico la parte canadera, pero en ese momento era mucho más chiquito. Perú se ha desarrollado económicamente, somos más gente, la gente puede pagar por carne, ¿cierto? Entonces en la medida... A ver, los indicadores de los productos veterinarios van con el nivel de vida de la gente, ¿no? Tanto en la parte de pequeñas especies como en la parte de ganadería, por lo menos. La carne de vacuno en Perú es carísima. Entonces la única forma que eso crezca, ¿sí? Es que la gente demande más proteína de buena calidad y por lo tanto compre más carne. Y eso pues empezó en esa época. Antes, en los 90, pues era consumo de carne, pero... Sigue siendo bajo, pero era bajísimo, ¿no? Otros somos más polleros y de pescado, ¿no? Y en la parte de pequeñas especies lo mismo, ¿no? En la medida que tú te occidentalices más, en el sentido de tener menos hijos y de ganar más plata, vas a crear, vas a cuidar mejor a tu mascota. Ahí no existían los alimentos para perros, recién aparecían, ¿no? Y eso también ha ido creciendo, digamos, en la última década, ¿no? El segmento de mascotas, el mercado que hemos entrado ahora con fuerza también, es un mercado que se está desarrollando recién. En el mundo, el 40% de todos los productos que tienen ese segmento más grande es productos para mascotas. En Brasil es el 12%, en México es el 8%, el 10%, en Perú era el 3% y recién ahorita está volviendo el 5%, 6%. Entonces tenemos... Un buen espacio para crecer. Ahí viene lo que te digo, o sea, nosotros... No, mira, la producción todavía no, esto te lo voy a contar, todavía nosotros no nos hemos integrado hasta ahora, recién estamos en el proceso. Pero lo que yo creo que se nos está pasando y es parte, o sea, ¿cómo Agrobet Market, de fabricar productos terceros, con servicios terceros, llega a vender sus productos en tantos países? La fórmula, y ahí viene el tema este de ser multidisciplinario que te decía, o sea, nosotros, no sé, voy a pecar, de repente falta de modesta, pero creo que fuimos uno de los primeros que tuvo una página web, si no en el Perú, en el segmento, de todas maneras. Y desde ahí no hemos parado de invertir en lo que es el marketing digital, ¿no? Si tú haces el ejercicio de poner productos veterinarios, la palabra nos vas a encontrar en los primeros 3, 4 lugares. O sea, se ha trabajado una estrategia desde el año 95, creo que fue en nuestra página web, 96, no me acuerdo bien. Hasta ahora, ¿no? Una estrategia que nos dio nuestro segundo premio creativo empresarial, nos premiaron por la estrategia, ¿no? Entonces, tú tienes productos buenos, pero también tienen que parecer que son buenos. Entonces, nosotros no solamente llevamos la calidad del producto, sino que el producto tiene que parecer, no escatimamos en material de empaque, no escatimamos en los folletos de presentación, no escatimamos en dónde colocamos la publicación, tenemos que ser siempre auspiciadores, pero tampoco lo hacemos, y con mayor razón, en la parte de inversión digital. Nosotros tenemos, te podría hablar de todo el plan, pero básicamente está centrado en múltiples páginas web que se llevan y que buscan palabras claves importantes para los veterinarios, en lo que es la optimización de todos estos sitios de manera orgánica, trabajando tags, trabajando los keywords, resolviendo todos los problemas que pueda tener la página, adaptándolos a los niveles, a los nuevos requisitos de los buscadores para que siempre sea la parte inorgánica. Tenemos publicidad pagada en Google AdWords y aparte de eso, con palabras claves en todo el mundo, y aparte de eso, ser auspiciadores de los principales, más allá de cruzar links y toda la estrategia que existe en la parte del marketing digital, las redes sociales, por ejemplo. Nosotros tenemos, no sé si ya estamos 140, 150 mil seguidores en Facebook. Eso es una cantidad inimaginable para una empresa de productos veterinarios. Eso no, o sea, yo no sé, la siguiente tendrá 20 mil, 15 mil, pero es un trabajo que se viene haciendo. Entonces, todo esto hace que recibamos correos electrónicos de todo el mundo, diariamente, diariamente, buscándolo, ¿sabes qué? Y ya esto empieza, obviamente, esa fue la estrategia inicial. Después atendimos ya ferias regionales importantes, fuimos a Hanover en Alemania, fuimos a Bangkok en Tailandia, fuimos a Abu Dhabi en el Medio Oriente, para que ya toda esa gente que nos conocía y que nos compra, nos conozca físicamente. Pero no fue al revés, no fuimos a sentarnos en la feria y decir, oye, mira mi producto, conócelo, no, sino ellos vinieron a nosotros. Entonces, ya habían hecho una primera incursión digital. Exacto. Entonces, exacto, pero ahora parte de nuestro presupuesto es digital, o sea, en otros, no sé si el 40, 50% de presupuesto de marketing debe estar por ahí, o sea, y aparte estamos en los principales sitios de interés, Animal Farm, Engormix, Perulactia, que es local, y a opiciadores principales, entonces tienes una exposición en la internet, porque el que no esté en internet va a desaparecer, ¿no? Va a desaparecer, no ahorita de repente en Perú, pero sí en 10, 20 años, si no te conocen por ahí, todas mis hijas, mis hijos, mis dos hijas, y toda la gente joven, ese ya es su medio. Y nuestros productos no se auspician por televisión, ¿no? Se auspician en lugares especializados. Pero si tú no puedes llegar de esa manera, y sobre todo si estás en el segmento de mascotas, y no te puedes volver masivo a un precio asequible, y eso lo hace la parte digital, no vas a estar, ¿no? Y es un poco lo que creo que es parte del éxito, no solamente desarrollar productos buenos, hacer que parezcan buenos, porque el motivo no es catimado, pero comunicarlos de una manera novedosa en esas épocas, ¿no? que ahora ya no lo es tanto, y siempre renovando. Nosotros hemos cambiado la página web, la vamos actualizando a todos los diferentes formatos y, digamos, equipos que han existido para que cada vez sean más amigables los teléfonos. Nosotros tenemos una aplicación gratuita que la diseñamos y la hicimos nosotros en la compañía, que tiene más de 150 mil descargas a nivel regional, que tiene herramientas dirigidas para veterinarios, se llama VetHealth, en las dos plataformas, y que tiene, y la gente, pues, tú ves las comunicaciones que te dan, el feedback, y dices, ¿cómo han hecho esto? Gracias. ¿Qué tal herramienta? Es que te calcula pesos con medidas de animales, te calcula dosis, dosis grupales, te calcula cuánto líquido tienes que darle a un animal deshidratado, cuántas calorías come un animal, necesita un animal en todos los estados, te da todos los valores fisiológicos de todas las especies de animales importantes. Es la referencia que le da a la clínica. El veterinario para poder hacer su trabajo en la cotidiana. La Bajaí lo tiene, y ahí también tiene todo tu catálogo junto. Y eso es a nivel regional. Entonces, todas esas cosas hacen que tu estrategia digital vaya de la mano con todo lo que te cuento, porque si solamente alguien hace eso, es difícil que llegues a vender nuestros productos en Bangladesh. ¿Cómo llegó ahí? Yo nunca fui, nadie de la compañía nunca fue. Pero alguien vio el producto, le interesó, lo encontró de una manera agradable en el Internet, pidió muestras después, obviamente, y ya viene todo lo demás después. Pero se va generando un posicionamiento, la gente nos conoce, y a eso iba. Cuando te hablaba de que hemos generado una industria farmacéutica veterinaria peruana, a nivel regional por lo menos, porque muchas compañías han salido detrás nuestro, y también exportan ahora. Además, te voy a contar algo que de repente no tenías por qué saberlo, pero nosotros, siendo productos veterinarios, estando en una industria que es de 1 a 40, o 1 a 50 con respecto a la farmacéutica humana, en tamaño de mercado y tamaño de volumen de negocios, nosotros somos los principales exportadores de medicamentos en el Perú, por encima de las compañías humanas. Sí, claro. Nosotros exportamos más o menos el 35% de los medicamentos que se exportan en el Perú. Y la industria veterinaria está a la par que la humana en exportación de medicamentos. Exportamos este año casi 9 millones, y se exportan en total, el año pasado, 25 millones de dólares. Entonces, este, es un poco lo que te comento, ¿no? Y por ahí venía lo que te decía al inicio, cómo hace Agrobenmark para vender sus productos a precios relativamente por encima de productos genéricos, y un poco que la estrategia esté engarzada. Entonces, es diferenciación y este impulso importante que le pusieron en el aspecto de comunicación, ¿no? Así es, el tema de comunicación para nosotros es crítico y es un, yo te diría, muchas veces en que la diferenciación está en el producto nada más, ¿no? Pero nosotros tenemos la diferenciación a diferentes niveles. Y tú ves una publicidad, una revista, algo, y sin que vean Agrobenmarker, la gente ya sabe que es nuestro, tiene un sello de identificación. Y mucha gente cree que copiando eso va a lograr un posicionamiento. Yo creo que aquí hay una lección que sale de esto. Yo creo que el posicionamiento es para una sola compañía. Si tú te posicionaste como innovadora en este segmento, cualquier compañía que te diga que es innovadora, como, digamos, obviamente puede innovar y hacer cosas, pero que quiera posicionar que su compañía es innovadora número uno, número uno, pierde el tiempo. Porque, digamos, el lazo es muy grande, ya tiene muchos años y no solamente que tiene muchos años, sino que en el día al día se sigue reforzando. Nosotros seguimos trabajando en eso, ¿no? Porque ahí la decisión de la compañía de llegar a un sitial mucho más alto, ¿no? Nos quedamos dormidos, digamos, en lo que hemos hecho, ¿no? ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias!